hola chicas como están espero que se encuentren muy bien hoy en este día hoy viernes creo que espero que se encuentren de lo mejor y pues bueno hoy les traigo un diseño como les dije anteriormente en el vídeo pasado les iba a traer un diseño en un tono opal este opal como también les mencioné este se hace con el acrílico cristalino y con un poquito acrílico blanco para que esa traslucidad como opaca y pues bueno hoy se las traigo están un poquito alteradas en lo que es la forma de decorar decorarlas les puse bastantes cristales en diferentes tonos en unos tonos opal como rositas y todo eso y vamos a estar viendo también lo que es una tercera dimensión encapsulada aquí ustedes más adelante lo van a estar viendo cómo es que yo la hago cómo es que yo la presiono cómo formo yo la tercera dimensión y después la encapsulo también se los voy a estar mostrando como les dije anteriormente y pues bueno chicas si les gusta este diseño recuerden darle un súper mega like compartirlo con sus amigas o en sus redes sociales con familiares o donde ustedes gusten y dejarme en los comentarios qué tal les pareció este tipo de diseños y este qué más les puedo decir y pues este compártanlo como les dije también suscríbanse al canal denle un súper like a este vídeo clic en la campanita notificaciones para que de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que yo subo un videíto y pues bueno mis chicas aquí vamos a estar aplicando lo que es el acrílico opal solamente en la uña del dedo anular es donde nos vamos a estar aplicando lo que es el acrílico puesto que ahí va a ir la tercera dimensión y lo que quiero es que se vea una traslucidad muy bonita aquí en el dedo meñique estamos aplicando de nueva cuenta la perla del área de peralte la difuminamos muy bien hacia área de punta tratándola de a presionar muy bien para no deformar lo que son las puntas chicas de igual manera en este vídeo estamos utilizando el pincel de acril lo número 8 y pues el acrílico lo hice yo no es de ninguna marca entonces pues ahí está el dato aquí lo estamos presionando pues pusimos la perla del área de cutícula la subimos presionando súper bien no llegar a tocar piel es muy importante y muy necesario eso ya que si la llegamos a tocar vamos a tener el problema de desprendimiento prematuro y pues las uñas no nos van a durar ni siquiera una semana después de eso vamos a empezar a hacer lo que es la aplicación del acrílico cristal que aunque estas uñas puede que no las lleguemos a como les puedo decir a encapsular porque es un acrílico blanco traslúcido yo en esta ocasión solamente los en la encapsule con una capita muy muy delgada solamente para no arriesgarme de traerme el color al momento de estar yo limando recuerden que para limar lo más recomendable es una lima 100 100 hay muchas que te recomiendan la 80 80 pero estás muy muy agresiva si con la 100 100 te puede llegar a cortar o cortar a tus clientas con la 80 no quiero ni ver el desastre que podamos formar en lo que son las cutículas de ya sean las tuyas o las de tu clienta pues bueno aquí estamos terminando de encapsular lo que es la uña del dedo medio aquí lo estamos difuminando muy bien pues para que me quede lo mejor posible lo que es el encapsulado aquí voy a poner una perrita en el área de peralte porque ahí sentí como que se veía de bajadita entonces tú también cuando vayas haciendo tus aplicaciones y vayas encapsulando en el trayecto vas a ir aprendiendo a identificar dónde es que te falta si eres principiante ponte muy lista o listo y ve fijándote cada vez que tú vayas haciendo una aplicación fíjate en dónde es donde te falta como qué es lo que te faltó en ese set o así y así vas a ir agarrando la experiencia necesaria recuerda también tienes que practicar bastante si quieres llegar a ser un buen técnico en uñas si quieres llegar a ser buenos diseños o no tener desprendimiento o que las uñas duren pues tenemos que empezar a practicar bastante chicas ya sean manos de práctica en sus propias manos o con sus mismas familiares y este si tienen quien se deje poner las uñas ustedes pónganselas y bueno con la tercera dimensión pues vamos a estar utilizando este pincel que es el número 5 de puro de pure color neos algo así se llama y bueno aquí la vamos a empezar a hacer va a ser una rosa solamente y un par de hojas la vamos a estar haciendo con el mismo color blanco opal la verdad chicas este color me quedó perfecto para la tercera dimensión me gustó bastante una consistencia súper bonita la verdad es pocos acrílicos hay de los que yo hago o de los que yo he comprado que se manejan tan bien como este y pues bueno pues quise ser la tercera dimensión así blanca para este que resaltará un poquito más en lo que es la uña traslúcida ahí como pudieron me pusimos el primer pétalo aquí está el segundo después de poner la perlita y que se haya auto nivelado la vamos a abrir como un gajito y después la vamos a ir presionando hacia los lados dependiendo de cada uno que tan grandes quieran los pétalos puedes poner una perla más grande o que tan extendidos los quieras y bueno y una vez de eso vamos a aplicar otra perlita aquí voltee el dedo para que ustedes puedan apreciar un poquito más aunque se ve un poquito más de luz aquí a un poquito más brillosona no sé por qué a lo mejor es por lo que la cercanía de la cámara pero pues siento que si se aprecia chicas siento que si que si se ve lo que estamos trabajando aquí en lo que es la uña del dedo anular en esta uña vamos a estar aplicando también algunos balines ahorita más adelante lo van a ver ustedes cómo es que yo los aplico los aplico de diferentes formas chicas a veces los aplico con gel pero cuando van las cosas encapsuladas o cuando voy a encapsular lo que es la tercera dimensión por lo regular trato de aplicarlos con el mismo acrílico cristalino para que tenga mayor adherencia y al momento de yo encapsular no llevármelos o este o que se le llegue a quedar como manchitas porque hay muchas veces que quedan como manchitas y pues bueno espero que lo estén apreciando aquí lo que es la tercera dimensión la verdad si se ve un poquito como que muy de mucha luz pero pues es lo que hay mis chicas es lo que hay espero que lo puedan apreciar y bueno ya una vez de haber terminado lo que es la rosa en el puro centro y es nomás solamente le vamos a aplicar una perlita un poquito más hacia abajo para formar lo que es una de las hojas que les estuve mencionando aquí volví a girar el dedo pues para poderme acomodar también a la vez un poquito mejor Yoshikas porque si está canijo estar grabando y estar enfocado entonces trato de hacer las tomas como lo más enfocado posible al momento de yo acercar y alejar lo que son las tomas también muchas veces se desenfoca lo que es pues las uñas pero esta cámara que estoy utilizando es nueva entonces pues siento que está mucho mejor la calidad que los videos anteriores aquí ya por último vamos a formar la última hoja de igual manera puse una perlita pero si ustedes se fijaron la jalé de un extremo hacia la rosa y después la empecé a abrir como si fuera un pétalo y al último le jalo lo que es solamente la punta para que se forme la hojita esta técnica o esta manera de hacer las hojas la aprendí de aquí de unas youtubers que hacen flores en tercera dimensión y pues solamente así es como me salieron chicas después de esto como pudieron ver puse una perlita de acrílico cristalino y voy a estar poniendo algunos balines en tono plata o en tono dorado y en tono rose gold dependiendo de cuál es el que agarre la verdad chicas yo agarraba del que sea o del que fuera y solamente lo vamos a estar presionando muy bien para que no queden muy altos aparte de que estos balines están súper súper pequeños pues no quedan muy altos también recuerden de buscar balines que sean de calidad chicas porque hay muchos balines que se llegan a despintar al momento de tener el contacto con el monómero se despintan pero pues no es un problema porque con la laca con ese spray del pelo ustedes los pueden rociar y santa paz es un tip que les puedo dar si tu decoración se despinta rociales spray para el cabello ese que usan las mujeres o laca en laca algo así se les llama en muchos países y pues bueno aquí solamente estamos aplicando los siguientes balines y así me voy a ir aplicando balines en diferentes partes de esta uña la verdad me gustó bastante este diseño esperando que también ustedes si lo compartan compártanlo porque yo me doy cuenta cuando comparten los videos cuando les gustan y así son muchas veces somos este ya somos casi cien mil personas y la verdad las reproducciones de los videos no llegan ni siquiera a cinco mil a seis mil en muchas ocasiones entonces eso chicas si es para deprimirse uno porque uno les hace los videos con mucho cariño y pues que no los compartan y todo eso también uno se desespera pero pues en fin uno trabaja porque le gusta esto y pues hay que las cosas vayan saliendo conforme vaya Dios vaya queriendo entonces aquí ya lo que estamos haciendo es aplicar una perlita de acrílico cristalino sobre los balines para dejarlos más presionados y más sellados y al momento de yo encapsular pues no tenga el problema de que se me vayan a venir con el acrílico ya aquí vamos a empezar a encapsular lo que es esta uña vamos a poner la primer perla en el área de peralte más húmeda que de lo normal chicas porque lo que queremos es que el acrílico cristalino se impregne en todos los huequitos de la tercera dimensión que no nos queden sin cubrir que no se hagan burbujitas que no se hagan puntos blancos entonces queremos una transparencia bonita debemos aplicar las perlas un poco más húmedas para como les dije que se introduzca muy bien sobre la tercera dimensión después de esto pues vamos a aplicar la última perla del área de cutícula esta perla también hay que presionarla muy bien con la punta del pincel en el área de cutícula para evitar el levantamiento o evitar que se les introduzca cualquier tipo de humedad debajo de la uña y tengamos algún problema de algún tipo de honguito o algún tipo de humedad y pues sus uñas siempre estén sanas bueno pues aquí ya limé y pulí recuerden que yo esto me lo estoy pasando yo ya me está valiendo chichis de gallina yo ya me estoy pasando lo que es la limada y la pulida la verdad los videos se me están haciendo muy largos si este chicas este dura 14 minutos entonces imagínense si todavía les paso a mostrar lo que es la pulida y la limada pues ahí me hallan ahí me hallan y ustedes se van a aburrir entonces pues bueno aquí ya estamos decorando lo que son las uñas en el dedo meñique estamos aplicando solamente algunos cristales alrededor de cutícula y más adelante ustedes van a ver lo que son la aplicación de los demás cristales que vamos a estar poniendo y chicas también les voy a decir otra cosa aquí estoy viendo que el video se ve un poquito alejadito entonces para los próximos videos voy a tratar de acercar un poquito más la toma voy a hacerle un zoom para que ustedes aprecien un poquito mejor lo que son este pues la aplicación de la decoración aquí en el dedo medio estamos aplicando de igual manera el gel este gel que yo estoy utilizando desde la marca Elegance Nails este gel yo lo consigo aquí donde vivo no sé dónde lo puedan conseguir no creo que lo puedan conseguir en otro lado porque esta marca la tienen nomás aquí bueno según yo y aquí vamos a estar aplicando los cristales opal los cristales o son Swarovskis pues en diferentes partes son cristales de diferentes formas estos son como pueden ver de conito pero son unos opal en tono rosa la verdad me gustaron bastante estos cristales por eso les digo que las uñas son un poquito buchonas porque tienen bastantes cristalitos en diferentes zonas de las uñas tampoco las tupí porque no quiero que caiga como que en Lonaco tanta pedrería tanta cristalería perdón ya me imaginé así las piedras del monte en las uñas chicas entonces pues bueno quiero que luzca elegante pero a la vez así como chacalosón como buchón así muy padre y bueno ya solamente me voy a ir hacia un lateral ya después de aplicar los cristales en esta uña voy y la meto a curar a lámpara por 30 segundos y después aquí en la uña del dedo índice vamos a estar haciendo la aplicación de otros pues cristales y ustedes van a ir viendo aquí estamos sellando muy bien laterales y punta para evitar el craquelamiento o levantamiento del mismo gel ya que si ustedes no lo sellan muchas veces se empiezan a descarapelar muchas me preguntan ¿y qué es el craquelamiento? bueno es como que el gel se empieza a quebrar se empieza a cuartear cuando ustedes no sellan bien las puntas o no sellan bien los faldones el gel se empieza como que a hacer como grietas como a cuartear pues y después se les va a ir cayendo así en pedazos así bien feo como cuando rompen una ventana así se les va a ir cayendo entonces chicas pues bueno aquí estamos aplicando los últimos cristales aquí en el área de cutícula de la uña del dedo índice las estamos aplicando muy 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 bien presionándolos perfectamente recuerden que yo uso la pegosidad del mismo gel con el que sello o con el que le doy terminado las uñas pero eso no quiere decir que ustedes lo vayan a hacer así mis chicas ustedes deben de pegarlo con resina o ya sea con un gel de construcción y bueno pues aquí ya le vamos a dar finalizado lo que es la uña del dedo anular la verdad esta uña me encantó me gustó bastante está súper súper bonita ya casi les voy a mostrar el resultado final también les voy a mostrar lo que es la decoración de la uña del dedo pulgar como les dije no se las mostré pero a la misma vez pues es la misma aplicación son unas uñas opal entonces pues no tiene el caso chicas de que yo les muestre la misma aplicación de todas las uñas solamente pues si les quise mostrar lo que es la forma en que yo la decoro o los productos que vamos a estar utilizando aquí en esta ocasión pueden ver que este es un triángulo un triángulo metálico muy bonito estas también los conseguí aquí en la ciudad donde vivo yo es un paquetito que trae diferentes decoraciones y pues ahí venían esos triángulos y dije yo pues de ahí merosh lo va a chuché tú debes de aplicarlos ahí y bueno mis chicas pues aquí está el resultado final esperando que aquí se aprecie perfectamente están muy bonitas vean la tercera dimensión como se ve padre y pues antes de que se termine el video suscríbete a este canal no te vayas sin suscribirte si andas por aquí pues ya si hiciste el pecado pues termina lo de hacer suscríbete y dale un click a la campanita para que youtube te notifique da un me gusta al video si te gustó el diseño compártelo en tus redes sociales sígueme por instagram en la descripción del video les estaré dejando mis páginas y pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Diego Boneos y nos vemos hasta el próximo video chayito valdez chayito valdez chayito valdez chayito valdez chayito valdez